Los entes han unido esfuerzos para cumplir lo más pronto posible con la meta ministerial de vacunar el 80% de la población de la región y con esto avanzar a la fase 4 de toda la comuna de Los Lagos. Actualmente, según cifras del Departamento de Estadística e Información de Salud, Osorno es la comuna con el menor porcentaje de inoculaciones con el 77.7%. San Pablo, por su parte, ha vacunado al 80.4% de su población. El director del Servicio de Salud de Osorno, Jaime Hurtado, destacó la importancia de esta alianza. Un tremendo convenio con la Fundación, Desafío Levantemos Chile. Esto realmente es un beneficio enorme para la comuna y para la provincia. Vamos a tener el acceso a vacunar extramuros, como se explicó recientemente, vamos a poder llegar a la ruralidad y aumentar el porcentaje de cobertura. Camilo Rosas, director de Salud de Levantemos Chile, afirmó que las personas que sean vacunadas en la unidad móvil quedarán registradas automáticamente en el sistema. Esta clínica móvil lo que permite es para tanto el registro, tiene un computador que está anclado al Registro Nacional de Inmunizaciones, por lo cual en tiempo real las personas van a quedar registradas y se va a hacer seguimiento. Vamos a velar porque las personas también pueden recibir ambas dosis para que cierren su proceso de vacunación. Además del computador, la unidad móvil contará con un termómetro digital, mobiliario para almacenar insumos clínicos limpios y estériles, contenedores para traslado de muestras, acceso a internet, generador de corrientes y otros dispositivos. En el trabajo mancomunado, la Fundación proporcionará el conductor de la ambulancia. En tanto, el Ceremia de Salud ofrecerá el personal clínico y en caso de ser necesario, el Servicio de Salud de Osorno gestionará apoyo con la atención primaria.